hola disfrutar de la belleza del ambiente de la naturaleza es lo más bello que puede existir ahorita nos encontramos en el rancho está la lluvia muy fuerte está corriendo un aire muy rico y llegas de la ciudad a este ambiente a este lugar es una delicia se te antoja un rico café calientito disfrutar de las comidas que suelen comerse acá es algo delicioso y es lo mejor que nos puede pasar después de un fin de semana súper pesadísimo atareado en la ciudad en el trabajo pues hoy venir y relajarte es lo más hermoso les deseamos un feliz fin de semana y que todos mis exploradores igual pasen un excelente fin de semana rodeados de su familia y los que están fuera que yo sé que tuvieron que mirar por otra situación un fuerte abrazo hasta donde se encuentren dios les bendiga y gracias por todos los comentarios hasta luego